Hola, hoy conocerás 10 datos interesantes sobre los dinosaurios. Enormes criaturas poderosas, cuya vida está plagada de muchos misterios. Hasta el día de hoy no se han estudiado a fondo y excitan la conciencia no solo de los científicos, sino también de la mayoría de las personas en todo el mundo. Son legendarias, se escriben historias y se hacen películas emocionantes. Descubramos algunos detalles asombrosos sobre los dinosaurios y su desaparición. Datos interesantes. El término dinosaurio fue acuñado por el biólogo inglés Richard Owen en 1842. Se basa en dos palabras griegas como miedo y lagarto. Según excavaciones e investigaciones, hasta la fecha se han descubierto más de mil especies que existían en nuestro planeta. Los restos se encontraron en todos los continentes, incluida la Antártida. Enormes criaturas han habitado la Tierra durante 160 millones de años. Los restos encontrados indican que la extinción se produjo en el periodo Cretácico hace unos 65 millones de años. Los dinosaurios evolucionaron a partir de los arcosaurios, de los cuales se considera hoy a los cocodrilos. Con la palabra dinosaurio, aparecen imágenes de criaturas enormes en la mente. Pero las primeras especies eran de tamaño muy pequeño. Por ejemplo, la longitud total del eoraptor era de aproximadamente un metro y el peso no alcanzaba más de 10 kilogramos. El mayor representante es un saurópodo, cuyo crecimiento alcanzó los 30 metros. Pero, a pesar de la fama de gigantes, la mayoría de las especies tenían un cerebro del tamaño de una nuez. Un cuerpo pequeño y no superaba los dos metros de longitud. Y también se conocen aquellas cuyas dimensiones son idénticas al gato doméstico. Las hembras de dinosaurios de todo tipo pusieron huevos. La confirmación de esto se convirtió en los fósiles encontrados en Francia en 1859 años. En la antigua China, la gente pensaba que los huesos de dinosaurio eran en realidad la postura de los dragones, por lo que los usaban con confianza y ampliamente para la preparación de medicamentos. En América, en el estado de Colorado, hay un pueblo interesante, cuya peculiaridad es que cada calle tiene un nombre dedicado a un determinado tipo de dinosaurio. Los representantes más importantes pertenecían a las especies de dinosaurios herbívoros. El seismosaurio tenía un cuello increíblemente largo. Su altura alcanzaba los 50 metros y su masa era de unas 140 toneladas. El hábitat de tales individuos era el territorio de la América moderna. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.